Ni los concejales se salvan de la inseguridad en Bogotá. Diego García, excabildante distrital, fue apuñalado en medio de un atraco en el barrio Nicolás de Federman. Me encontraba yo aquí a las 11.30 de la tarde sacando a mi perro. Veo que hay una persona muy sospechosa. Guardo mi celular rápidamente en la chaqueta porque ya estaba prevenido y ya me habían robado. Cuando me levanto del pasto que estaba ahí, llamo a mi perro y al equipo lo tenía yo encima. El hecho ocurrió en medio de un parque a plena luz del día cuando fue atacado por un hombre con cuchillo y todo por despojarlo de su celular. Gritaba para ver quién podía salir. Yo creo que pasan unos 30 segundos, no sé cuánto, empieza a sonar la alarma. El tipo sigue desesperado encima mío intentando sacar la chaqueta. Me empieza a dar cuchillo. El presunto delincuente minutos después de provocarle una herida profunda en su mano izquierda, huye con su cómplice en una motocicleta. Y en una de esas, pues, me trozó la mano del avalado, casi compromete el pulgar, me hacen cirugía de mano y pues bueno. Lo que tiene indignados a los habitantes en este punto de la ciudad es que los constantes hechos de hurto ocurren a escasos metros de un CAI y aún así la reacción de la policía, según los mismos habitantes, es pésima. Respecto a los atracos en el sector, aquí en este parque, Conquistadores, hay mínimo dos atracos semanales. La policía llega 10 minutos después. Entonces estábamos acostumbrados a poder gozar de todos los entornos. De hecho, aquí en el parque nos reunimos para hacer ejercicio, pero ya se ha vuelto totalmente invivible. No podemos sacar a pasear las mascotas, nos roban los celulares. Ante la crítica situación de inseguridad, piden a la policía de la localidad dar con estos delincuentes que tienen azotados a los habitantes del barrio Nicolás de Federman. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.